La historia clínica La historia clínica Me parece un ciclo que es espectacular No pude ver todos los capítulos Pero bueno, trata de contar y de humanizar Estos personajes que fueron tan emblemáticos Tan importantes en nuestra historia Y bueno, me toca abrir el ciclo Con nada más Ni nada menos que Eva Una borde, una pavada Una pavada Pero cuando me dijeron si lo quería hacer No dudé en hacerlo O sea, no Enseguida aceptaste el desafío Pero a vos te gusta Vos sos así de desafiante me parece En el teatro, en la tele, vas buscando, vas cambiando personaje año a año Es un personaje, que también Yo decía que no tenía tanto conocimiento Profundo de la figura de Eva Y cuando Me llevó el guión Obviamente que me gustaba mucho lo que proponía Que tenía que ver con Con contar fundamentalmente Esta última etapa de los personajes ¿No? Los últimos cuatro años de la vida de Eva Mezclado con la ficción Donde está López Rossetti Donde está Felipe Piña Que yo soy la actriz Que llega a interpretar a Eva Mezclado con flashbacks Con partes que tienen que ver con contar Ese momento de la historia Pero fundamentalmente con la parte humana De los personajes ¿Y qué le sirvió para componer y ayudar a ese personaje Cuando la miraban a estar puestas De un personaje tan histórico? Bueno, creo que Una de las cosas interesantes Es que vas a conocer un costado que no se conoce Que tiene que ver con su historia clínica Con su enfermedad Con datos que quizá no eran precisos Con un primer diagnóstico Que se cree que es apendicitis Cuando no lo era Ella no se siguió tratando Su enfermedad avanzó mucho Vino otro médico Que era un médico que no era peronista Que era Albertelli Que en realidad fue su médico de cabecera Porque ella no tenía un médico de cabecera Curiosamente Claro Este médico después escribe un libro Que son mis cien días con Eva Y habla del amor profundo que sentía por ella Y de la relación de hermandad Que habían armado entre ellos Quien lo opera finalmente no fue Sino un médico que traen de afuera Entonces te vas a enterar En medio de la ficción Donde está ficcionado, ¿no? Con Felipe y con López Rossetti Con Vicky Carreras que hace de la directora Mi personaje, Leonora Pregunta Cosas que tienen que ver Que preguntarías vos Preguntarías cualquier persona Que tiene que ver con la información Con la publicidad Exacto Y vos, que cosa te sorprendió de Eva Me sorprendió Primero, bueno Hay una de las cosas que cuento Que en un momento ella En el momento que es el levantamiento De Benjamín Menéndez Que fue en el 51 Donde a ella le estaban poniendo Unas agujas de radium en su vagina Y eso era para achicar el tumor Para después poder operar Teóricamente, ¿no? Uf, que doloroso ahora sí Vos imaginate que los paliativos Que había en ese momento Era inexistente a comparación De lo que es ahora Estaba la morfina Estaba la morfina Y ella se entera Cuando termina toda esa situación Que es del levantamiento De Benjamín Menéndez Contra Perón En ese momento Ella dice, no, yo necesito Hablar con mi pueblo Imaginate el dolor El goleo de la anestesia El estado en que estaría esta mujer Cuando ella da ese discurso Al pueblo que está contado En el capítulo Y yo decía No podía entender La fortaleza de esa mujer Cómo hablaba Con la claridad que hablaba Y con el sentimiento Que hablaba con el dolor Que tenía encima Y la convicción Y la convicción Esta es una... Perdón, una muy buena propuesta Porque en el último tiempo El público, me parece, en el teatro Con Pacho Dodón en la cabeza Llevó como estas historias Que tenían que ver Con la historia argentina A un teatro Y ahora llevarlas a la televisión Da la sensación De que el público Necesite que le gusta Ver estas cosas Que en algún momento Le llueve en el colegio Bueno, la revolución Pero no se da ni hueso, ¿entendés? Porque uno por ahí Le llue en el colegio Esta cosa más de bronce, ¿no? Nunca se conoció Como la parte más humana De estos personajes, ¿no? Claro Ella cuando se cree que tiene cáncer Ella nunca se cree que tiene cáncer Ella nunca se cree que tiene cáncer Ella muere sin saber Bueno, seguramente No es muy inteligente En realidad Era una mujer muy inteligente Intuida Que tenía algo De hecho, su madre se salvó Su madre fue operada Y tuvo lo mismo que tenía ella Su mamá se salvó Perdón, no sé ya de leer Lo que estamos hablando de Eva ¿Viste alguna otra Eva? Porque sí ha habido Hemos visto bastante ficción Y en tele Y en teatro Y en cine, ¿no? Más o menos Más o menos Más o menos Esther Goris Esther Goris Vi pedacito nada más Pero no quise Viste por ver antes O ahora buceaste Para ver si te servía En cuanto al personaje O directamente fuiste a la película A Esther la había visto hace muchos años Cuando se estrenó la película La de Julieta Díaz Ahora con Osmar Núñez No la vi Y después quise Ahora cuando tenía que hacer puntualmente esto No quise ver nada Porque No, no porque Soy muy visual Y más purista Y entonces digo No, voy a contar Y aparte tenía que contar Una parte muy determinada de la historia Que no tenía que ver directamente Con contar la parte política de Eva Y no es todo el personaje de toda la vida de Eva Sino la parte puntual de su enfermedad Exacto Y es muy interesante el libro también Que ha escrito López Rosetti Es muy bueno Felipe López Rosetti Me sentí muy, muy, muy acompañada También quiero agradecer a Dani Mañas Que él me conectó con Gabriel Que era el que armó el Museo de Vita Que yo no conocía hasta ese momento Y que es una maravilla Porque la verdad que está plagado de información Y fotos inéditas Un chico Santiago Que le quiero agradecer Todo su tiempo Tres horas y media conmigo Y yo decía Pero y esto Cuéntame de esto otro El Museo de Vita El Museo de Vita ¿Está en Palermo? Sí ¿Y se come barro? Se come espectacular Y puede ser con tu mascotita Sí Es perfecto Puede ser después del teatro Porque está haciendo teatro Teatro con Estoy haciendo Coq también Pasamos al teatro Coq Coq está sexy atrevida, ¿no? Es sexy atrevida Está muy buena la obra Ahora en el lugar de Leonardo Faraglia Está Juan Gil Navarro Haciendo el personaje Ah, me gusta Está muy bien Muy bien, Juan Está Diego Velázquez Jorge Adelía La dirección es Daniel Veronese ¿Y Coq de qué se trata? Coq es... Si es que quiero ir al teatro a ver a la web Digo, me gusta, qué sé yo ¿Qué veo? Empieza un chico que es homosexual Que es gay Sí Anotaba Que en un momento Eh... Rompe con su pareja gay de siete años Sí Por esas casualidades en la calle O en el sub de donde vos quieras imaginarte Se encuentra con una mujer Esta mujer Viene de fracaso Fracaso, 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 qué sé yo Pero ya me parece que lo tenías que echarla a él Ah Y le dice ¿Qué tal si probás con una mujer? Oh, qué tal si te quedas de mando Tomá Prueba con la mujer Se enamora de la mujer Viene aquí Viene aquí Viene aquí Viene aquí Viene aquí Viene aquí ¿Quién es? ¡Jajajajajajaja! No, 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 no. No, no, no. No, no, no No, 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 no. Qué tal como la mujer Viene aquí ¿Me gustó lo que te estaba contando? Es muy cholulo Y en realidad yo digo que el tema de la sexualidad es un puntapié o un comienzo para hablar de un montón de otras cosas que tienen que ver con la elección, que tienen que ver con decir, bueno, yo toda mi vida fui esto y qué pasó, que ahora me gustó esto otro y quedé preso de ese rol y decir, bueno, el alrededor tuyo, digamos, todo el mundo que está alrededor tuyo, y decir, no, pero si fuiste esto toda tu vida, ahora te definirá la mirada del otro más que la que uno desea, ¿no? Y la naturaleza, ¿no? Y los vínculos y esta cosa de que son personajes no psicoanalizados y que se expresan y habla del amor, y creo que es una respuesta diferente, interesante, como si la verla, pero antes, pero en adelanto, Eva. Es un modo de conocer a las personas y de los decoros de los eventos que nos permiten acceder a la actividad. De sus historias de vida a través de un pretexto médico. De los creadores de la atreviada serie, lo que el equipo nos dejó, llegó una sobreproducción que cruzara la historia argentina y a sus figuras más emblemáticas, como nunca se hizo. ¡Oprenda, señor Gato! ¡No comprende, Gato! Que lo esperaste a Peticini, pero resulta que no tenía nada. Estamos para cometer errores, señor Gato. Somos 22, entre ellos dos heridos, y yo con el asma a todo vapor. Yo soy como la loba, ando sola y me río, señor Hernández. Alguacín de Tromni. Gracias, Giro. Mucho. Tenemos que retomar la conducción del Movimiento Nacional Justicialista. Y ahora resulta que después de 20 años, hay algunos que nos están conformes con todo lo que hemos hecho. Muy bien, Montesquito. A mí no me duele que vos tengas más. Me duele que los demás no tengan nada. Así que Mance y Troy lo quisieran juntar. ¿Dije el polín? Muy bien, Montesquito. ¡Muy bien, Montesquito! Muy bien, Montesquito, ¿eh? La verdad, Montesquito. Muy buen avance. Una gran producción. Está la realización, el arte, vestuario, peinado, maquillaje, la dirección, los libros. Estás diciendo que se comproduce con Mendoza y que también hay actores. En realidad, me parecía importante contar esto. Este ciclo fue pasado en Mendoza con una repercusión muy grande. Y en cada capítulo hay un actor mendocino. Se hizo un casting y en cada capítulo hay un actor mendocino. Muy bien, yo voy a hacer un nuevo, voy a poner un cordobés y un nuevo capítulo. Espera, ¿me puedo decir algo? Porque esto es para mi cuñado. Sí, sí. Juanchi. Juanchi, yo te prometí que te iba a decir. Mi cuñado te felicita por el básquet. ¡Ah! ¡Muy bien, Juanchi! Juanchi, Juan de Miral en NBA, todo. Juanchi, mira todo, te ve y dice que te felicita perfectamente. Un beso a Juanchi. Entonces, esta noche le hago New York Boston para Juanchi dedicado al cuñado. Yo no le voy a ver. Muy bien. Bueno, a mi que te estaremos viendo el sábado a las 23.30. 23.30. Estamos viendo todo el ciclo. Y en el teatro, recordanos, no te podemos ver. Y en el teatro, estoy en el Paseo de la Plaza, en la Sala Pablo Picasso. Estamos de miércoles a domingos, miércoles, jueves y domingos a las 21.00, los sábados 20.00 y 22.00, y los viernes 21.00 a 30.00. Muy bien. Gracias, Celio. Es siempre un placer para mí. ¡Un aplauso para Leonora! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!